El dirigente del PRD en Michoacán, Octavio Campo, felicitó a sus candidatos que resultaron ganadores en la elección a presidente municipal. El PRD en coalición no solo puede presumir hasta el momento que lleva ventaja en 18 municipios, en cinco de ellos que son cabeceras distritales. Unos ejemplos, por primera vez ganó la cabecera municipal, ganó el municipio de Hidalgo, Giovanna Alcántar ganó, también los Reyes, en Huetamo se reelige, Pablo Barona, también ganaron Cualcomán, triunfo que van a defender, destaca Octavio Campo. Felicitamos a quienes hasta hace todavía unos minutos en el reporte del PREP, dan como ganadores en 18 municipios que son postulados por nuestro partido, municipios además que cinco de ellos son cabeceras distritales importantes, ganamos por primera vez en la historia del PRD Ciudad Hidalgo, que es el sexto municipio con mayor listado nominal de Michoacán. Por supuesto que no lo hicimos solos, lo hicimos acompañados en una candidatura común con el PRI, con el PAN, pero ahí está nuestra compañera Giovanna que será, por primera vez habrá presidenta municipal en Ciudad Hidalgo y por primera vez ganamos este municipio. Pero también, además de Ciudad Hidalgo que es cabecera distrital, también ganamos la cabecera distrital de los Reyes Michoacán. Hacía un rato desde el 2015 que no ganábamos el municipio, hoy lo ganamos con Humberto Jiménez, que será un buen presidente municipal, joven, con visión, con mucho trabajo en las comunidades. También ganamos la cabecera distrital de Huetamo, Pablo Barona ganó la reelección con una diferencia contundente, de poco más de 11 mil 500 votos que le tuvo en el resultado final 3 a 1 a su candidato más cercano. Ganamos la cabecera distrital de Cualcomán, ganamos Cualcomán con nuestro compañero Rafael Saucedo, que por cierto estamos todavía cuidando mucho el municipio. Ayer por la noche madrugada un grupo armado se robó varios paquetes de por lo menos cinco casillas y estamos muy pendientes de Cualcomán. Hemos solicitado por el chat de seguridad que se refuerce la seguridad a través de la Guardia Nacional Cualcomán. No nos vamos a dejar que nos quiten Cualcomán, lo ganamos bien y lo ganamos a la buena.